Shikaku Mono Saikin Kenha. 4D5 es un buen anime, ya no recuerdo el por qué, era muy chistoso porque lo mejor de ese mundo para él era poco, era excesivamente poderoso y poderoso porque era sabio, en cada batalla se ve porque se ganó su sabiduría, no es poderosos de la nada ni porque sí, ni gana porque, incluso vence enemigos superiores con su sabiduría. Es un anime gracioso de magia de un amigo que reencarnó milenios en el futuro, en el mismo mundo que vivió pero que ahora la magia en vez de estar mejor está peor, la humanidad retrocede en todo sentido. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.